Todo un poco, tenemos nuestros hermanos seres vivos también, unos cuantos, unas cuantas especies de nuestra fauna silvestre, hay jaguarité, tenemos el tigre, el mono, está el tapir y eso, y por eso esto es bastante lindo lo que están haciendo, nos están visitando para mostrar un poquitito, e invitarle a nuestra gente que está viniendo del interior que nos visite un poco acá en Quiteria, en el zoológico. ¿De qué hora, qué hora uno puede pasar a mirarlo? Y sinceramente nosotros estamos ya de las 7 de la mañana, ya estamos acá, pero siempre le decimos a la gente que nuestro horario de visita es aproximadamente de las 8 y media de la mañana o a 9, que se habilita ya el zoológico, por cuestión de que los primeros que se hacen se lava la jabla de los felinos, y para evitar algunas desgracias siempre le decimos a la gente porque preferimos estar solamente nosotros acá adentro, mientras que se lava todas las jablas de los felinos, como lo decía Guareté, el tigre y puma, y limpiando todas las jablas, después ya tenemos habilitado el zoológico. ¿Hasta qué hora uno puede pasar? Estamos aproximadamente hasta las 18.30, hasta las 18.30 estamos. ¿Alguna especie que nació en Cautiberia y ya está mucho en Cautiberia? Y sí, y este año, o sea, el año terminando, el año del 2018 tuvimos un regalo más, como siempre le decimos a la gente, o sea, un integrante más la familia, como es el guacamayo azul, el guajo, que todos sabemos que ya está desapareciendo, está, está, no podemos decir que está en mi detención, porque ya todos sabemos que ya está, ya casi ya poco, nada nos está sobrando, y acá nosotros estamos criando, este es el cuarto año continuado, que estamos criando lo del guacamayo azul. Ya, ya. ¿Alguna otra persona más que la gente pregunta que tenga una imagen más curiosa que la gente pregunta? Y más, todos sabemos que más la gente, la gente lo que aprecia más es el mono, más se acerca donde están los monitos y eso, pero sinceramente yo veo, estando acá dentro del zoológico, yo veo nuestra gente del interior, la gente extranjera que nos visita, muchas veces ellos valoran más lo que tenemos acá en el zoológico, y lo que nosotros somos paraguayos, muchas veces parece que entramos por entrar, nomás hacemos una vuelta y ya nos vamos, y yo veo mucho por la gente que están viniendo de otros países, cómo valoran, cómo aprecian, y eso nosotros deberíamos de copiarle un poco a ellos y tratar de cuidar y proteger esta especie. Todos sabemos que ya muchos animales ya estamos perdiendo acá en Paraguay por las pérdidas de nuestras áreas verdes, y acá por lo menos le estamos nosotros resguardando, como le digo a la gente, muchos dicen que el zoológico es la casa de ellos, no, este es solamente un refugio de ellos para mostrarle a nuestra gente que no solamente nosotros somos los seres vivos de la tierra. Cambiando un poco de tema, la gente, cómo puede ayudar, la gente entra en escena, o cómo puede ayudar, trae un alimento, o algo para los animales, cómo pueden hacerlo. Y eso ya depende de ello, nosotros recibimos frutas, carne, pollo recibimos, pero alimento con condimento es lo que no recibimos, o sea que alguna vez se te trae así chorizo y eso, la gente, eso ya no recibimos, pero sinceramente en este 16 años que estoy, hay gente de buena voluntad, como la familia de la Sirenita, entre otra gente que nos llama cuando hay, o sea con la Sirenita trabajamos todos los días y ahora esta vuelta se integró también en el supermercado de los hermanitos, que ellos son los que nos proveen con alimento. Impresionante, hermoso, lindos lugares para venir, con los chicos. ¿De vacaciones están pasando? Sí, de vacaciones. ¿Hay que aprovechar? Sí, hay que aprovechar. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? El jaguar, el jaguar, sí. ¿No le llegó a tocar? No, no, ni ahí, no, es peligroso, me voy sin manos, güey. Estamos de San Miguel, San Juan. ¿Estamos de paseo? Estamos de paseo porque aprovechando la vacación. Y también es su cumpleaños, aprovecho y le saludo a Miquea Eber, que hoy está cumpliendo 8 años de edad. Feliz Miquea. ¿Qué tal te parece la astrología? Muy bien, realmente. Y esto, la serpiente. ¿Lo que más te llamó la atención? Sí, demasiado grandes son. Sí, demasiado grandes son. ¿Qué tal te llamó la atención? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!